¡Buenas a todos! Bienvenidos de nuevo a un Let's Play Y vamos a hacer esto por el título, ya vieron que es estilo defensa de Troya Básicamente es defender la ciudad, pero hay que salir O sea, no nos podemos quedar adentro, hay que salir Por ejemplo, voy a tener que formar un ejército con solamente 15 unidades Mientras que el ejército contrario va a tener todas, las 20 Así tengo que coger, no puedo tomar, no puedo tener unidades mejoradas al máximo Excepto el general, que tiene que obligatoriamente ser una unidad de caballería Con todo esto dicho, vamos a la batalla Bienvenidos a Troya Nada, esto es un bonito escenario Me encanta esto de esta ciudad gigantesca Bueno, como he descubierto, el enemigo viene aquí No importa que dificultad esté, por alguna razón siempre viene a mí en una fila Lo que decidí que sería cruel ir afuera Así que miren esto La defensa tiene que ser en esta área Ahí está, con un apoyo de los arqueros Incondicionalmente de este muro, o de este, creo que solamente voy a hacerlo de este No voy a, porque aquí van a estar los soldados enemigos Bueno, voy a posicionar las tropas Y ahora mismo les enseño Ok Con ya los hombres puestos en sus posiciones Bueno, les dije que se fueran a sus posiciones Ya que Bueno, es un problema ponerlos Posicionarlos bien En este juego Pica la espalda Ok Los espadachines Acorazados se están posicionando Los lanceros O sea, los voy a acorralar Vamos a ver Oh, rápido, antes de esto Ok, si ven Hay campesinos Pero a plata, a plata Para que no se molesten Tengo ahora las infanterías normales Mucha infantería Aquí, si se acuerdan de la película de Troya Aquí está el 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 rey ese Con los demás reyes Y Vamos a ver si encuentro los Hashishim Miren ahí Ah No, esos no son los Hashishim ¿Cuáles son los Hashishim? Pues están escondidos O sea, que son 30 Miren los ahí Los Hashishim, esos son El señor ¿Cómo era que se dice su nombre? Aquiles, Aquiles Aquiles Vengo, Aquiles Voy Los espadachines están posicionándose Los lanceros We're under attack Heavy infantry Vamos a hacer que se pongan Un poquito más Y aquí Ups Si no, también Miren que unidades tengo aquí Ah Robin Hood Les digo así a los arqueros de Sherwood Miren eso Miren eso Ah Los Infantería Defender La posición Misiles Solamente estos Fuego a discreción Que le disparen a Will Que le disparen a Will De modo Ok Grupo 1 Fue la descripción en esa mole Ok Ahora vamos a acorralarlos Ok Ahora vamos a acorralarlos Según Ay Dios mío Tantas unidades en un solo sitio Hace que el juego se ponga un poquito trabado Bueno Se supone Que los hagamos Que los hagamos subir Eh Hasta el general viene ¿Por qué no? Vamos a detenerlo por aquí Mirenlo Ahí está nuestro querido Héctor ¡Héctor! ¡Héctor! Dejamos algunos muertos Y ganar al Héctor Está Mejorado al máximo Hay que luchar Contra todos Miren Vamos a tirar A revisar Rápidamente Esos arqueros Esto es todo una masa Hay milicias Arrasena En este lugar Está todavía Uy Mi general está allí Solito Luchando Espero que no maten A Héctor Aunque es muy improbable Ya que está mejorado Casi Al máximo Muchas de estas unidades Están luchando Ahí Como que YOLO Los Cuapuculu Ahí está Todavía Queda vivo El Agamemnon Agamemnon La batalla de Troy Matamos Agamemnon Eso Eso los hará huir Infantería Infantería Luchen Luchen Quienes están todavía Luchando Los Hachichim Ah no Todos Están huyendo No se metan Con los Ok Misiles Alto el fuego Alto el fuego Alto el fuego Infantería Y Caballería Que sea un grupo No Según la película Se le van detrás Vamos a poner a los arqueros aquí Si Está todavía aquí Vamos a tener a Héctor Que los persiga Y Estos Hombres Y Vamos a ver Al general Persiguiendo A la gran Masa La caballería Es un buen Efecto Vamos a Simplemente Verlos huir Y Peinar Algunos Vamos a Capturar Cuantos Más Podamos Eso es Las manadas De Bisontes Como si Persiguieramos Manadas De Bisontes Escuchen Todo ese Ruido Vamos Vamos Habían Azabs Habían Campesinos Habían De todo De todo Un poquito Aquí Aquí Aquiles Huyó Vamos a Estos que Huyen Bueno Gracias por ver El video Y nos Veremos En la próxima Ocasión Adiós Huyo